NUEVA YORK ES UNA CIUDAD CON UN ALTO ÍNDICE DE SOLTEROS, HOMBRES Y MUJERES INTENTANDO DIFERENTES MANERAS DE ENCONTRAR PAREJA. CREO QUE HAY MÁS MUJERES QUE HOMBRES, NO SÉ AHORA CREO QUE PARA NOSOTRAS ES MUCHO MÁS COMPLICADO ENCONTRAR PAREJA, ESTOY AHORA PREOCUPADA. POR SUERTE EXISTE LOVE FLUTTER, UNA COMPAÑÍA QUE DESDE HACE VARIOS AÑOS SE ENCARGA DE REALIZAR ENCUENTROS CREATIVOS ENTRE PAREJAS, SU MÁS RECIENTE DEFERENCIA. EL INVENTO ES SAY NO TO SHALLOW. ES UN EVENTO SOCIAL TIPO CITAS CIEGAS, RELÁMPAGO, EN DONDE LA GENTE SOLTERA VIENE AQÍ A BUSCAR PAREJA Y BÁSICAMENTE EL TRUCO ES QUE TIENEN UN, SE TIENEN QUE COLOCAR UNA BOLSA DE PAPEL EN LA CABEZA PARA VER LA PERSONALIDAD EN VEZ DE LO FÍSICO. COMO TOMAMOS NUESTRO TRABAJO MUY EN SERIO, LLEGAMOS LISTOS PARA NUESTRA MISÓN. EXPLÍCAME BIEN CUÁL ES EL PROÓSITO DE LA BOLSA EN LA CABEZA. BUENO, LA BOLSA EN LA CABEZA CURIENDO TU ROSTRO ES PORQUE QUEREMOS QUE LA PERSONA SE ENFOQUE MÁS BIEN EN TU PERSONALIDAD, EN TU CARÁCTER Y LO QUE ELLOS TENGAN QUE DECIR EN VEZ DE LA APARENCIA FÍSICA. TIENE LOGICA. EL ENCUENTRO TUVO LOGAR EN EL MUSEO DE QUE QUINES, AL QUE LLEGARON 30 HOMBRES Y 30 MUJERES QUE FUERON REUNIDOS EN CUARTOS SEPARADOS DONDE TUVIERON TIEMPO PARA DECORAR SUS BOLSA CON DIBUJOS Y MENSAJES QUE DESCRIBIAN ALGO DE SU PERSONALIDAD. PODO VER COMO QUE ERES UN POQUITO DIVERTIDO, VERDAD? ¿EN QUÉ SENTIDO? BUENO, CON LA LENGUA AFUERA, COMO QUÉ. VEJA ME VER COMO TE QUEDA. A VER, PONTE A VER. A VER, SI. AQUÍ TIENES ANTENITAS, DIME, QUÉ DICE ESTO DE TU PERSONALIDAD? SO, DE VEZ EN CUANDO ACTUO COMO UNA PAYASA, NO? ME IMAGINO QUE ESTARÁ BUSCANDO ALGUIEN TAMBIÉN DIVERTIDO, NO? OJALÁ, NO. NADIE QUIERE ALGUIEN TAN SERIO ME TAMBIÉN 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 TAMBIÉN. INICIADA LA SESÓN, CADA PARTICIPANTE TENÍA LA OPORTUNIDAD DE CONVERSAR CON UNA PERSONA DEL SEXO OPUESTO DURANTE DOS MINUTOS ANTES DE PASAR A LA PRÓXIMA. ME PARECE ALGO DIVERTIDO, ALGO CURIOSO Y UN POCO EMOCIONANTE, AL VER, NO SABE CON QUÉN TE VAS A ENCONTRAR EN REALIDAD, PERO ME HACE ALGO DIVERTIDO. AL FINAL TODOS SE QUITAN LAS BOLSAS Y DEJAN SUS ROSTROS AL DESCUBIERTO. CREES QUE ENCONTRASTE ALGO INTERESANTE? CREO QUE HICE NUEVAS AMISTADES. PERO NO SÉ, VEREMOS. PORQUE ERAS SOLO 2 MINUTOS. TODAÍA FALTA CONOCER A ALGUIEN UN POCO MÁS. Y LO QUE OCURRE DESPUÉS DE AQUÍ QUEDA A OPCIÓN DE CADA CUAL. OYE, QUÉ DIVERTIDO. A MÍ ME GUSÓ. PARA DIVERTIRSE ESTÁ CHÉVERE, PERO EN 2 MINUTOS, ¿CÓMO TÚ PUEDES LLEGAR A CONOCER UNA PERSONA? Y MUCHO MÁS ESTÁS PENSANDO PARA EL RESTO DE TU VIDA. PERO A LO MEJOR TE DICE ALGO EN ESOS 2 MINUTOS QUE TE DEJA MEDIO PICADÓN. PUEDE SER. NOS ACABAMOS DE CONOCER TAMBIÉN. ¿QIÉN SOY YO? 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 OYE, BUENO. ESTÁ BUENA LA IDEA PORQUE ASÍ NO VES EL FÍSICO, SI NO VES LO QUE REALMENTE ALGUÉN TIENE ADENTRO Y LA CARACTERÍSTICA DE LA PERSONALIDAD. YO CREO QUE LO IMPORTANTE ES POR DENTRO, PERO IMAGINÁNDOME AL DE ALADO, CREO QUE YA NO ES ALGO MUY AGRADABLE. PERO LES VOÉ DECIR UNA COSA, GRACIAS A ESTAS BOLSAS, APARTE DE LA PERSONALIDAD, PUEDEN VER LO MÁS IMPORTANTE QUE TIENE UNA PERSONA. EL CORAZO. LOS OJOS. LOS SENTIMIENTOS. LOS OJOS. ¿PORQUE DE VERDAD? LOS OJOS. SÍ. PORQUE LOS OJOS SON LA VENTANA DEL ALMA. Y HAY OTRAS PERSONAS, Y HAY OTRAS PERSONAS QUE SE HABERÍAN DE QUEDAR CON LA BOLSA TODA LA VIDA, VERDAD, POOL? ES LO MISMO QUE DIGO, ESTAS BOLSAS ESTÁN BUENAS CUANDO PIERDE TU EQUIPO. EXACTAMENTE. ASÍ QUE VÁMONOS, QUE AYER SI GANÓ MI EQUIPO, PERO ME LA PONGO IGUAL. Y TAMBIÉN LA MÍA, LOS PUMAS. ¿QUÉ ME PINTASTE? ¿A DONDE IRÁ? ¿QUÉ ME PINTASTE? ME PINTASTE PESTAÑAS. ME PINTASTE PESTAÑAS. PUSÉ TREES PELOS. NADA MÁS. TRES.